4 razones por las que los Rojos se sacaron la lotería con Eli de la Cruz El joven dominicano Eli de la Cruz no solo llegó a poner su nombre en los libros de historia de la MLB, también cambió por completo la cara de los Rojos de Cincinnati desde que recibió el llamado a las mayores. Desde que puso un pie en los campos de MLB, el novato dominicano de los Rojos de Cincinnati Eli de la Cruz no ha dejado de maravillar. El joven no se cansa de asombrar a todos en las grandes ligas con su velocidad y sus demostraciones de poder, pero más allá de su rendimiento individual está el impacto que ha tenido para el equipo. En Cincinnati se sacaron la lotería con el quisquellano de la Cruz y varias razones lo confirman. Número 1 su producción histórica. De la Cruz acaba de igualar a una leyenda como Roarko Roo al robarse tres bases en un inning y más allá de las constantes muestras de su velocidad, ha dejado ver que es más que un corredor vertiginoso. Tiene poder y batea para promedio, lo que le augura un lugar en la historia. Número 2 está en años de prearbitraje. A todo el impacto en el campo y en el mercadeo de de la Cruz se suma su rendimiento en términos financieros, pues en 2023 gana una fracción del salario mínimo de 452 mil y está apenas en su primer año de prearbitraje lo que indica que estará bajo control del equipo por mucho tiempo y a bajo costo. Número 3 es un prospecto generacional. Con 21 años de edad, de la Cruz es un prospecto llamado a ser un emblema de su generación y las marcas que ha dejado atrás desde su llegada a las grandes ligas así lo confirman. En Censenare esperan verlo convertido en el jugador franquicia sobre quien se construya un equipo ganador. Número 4 todavía puede mejorar. El joven dominicano tiene línea de 328 de promedio, 366 de OVP y 533 de slagging con 15 extravases entre sus 40 hits, 4 honrones, 9 dobles, 2 triples y tantas carreras impulsadas como bases robadas con 16. Su aporte ofensivo y su velocidad en las bases también se han acompañado de impresionantes intervenciones defensivas, pero tiene margen de mejora con el guante y también contra lanzadores zurdo. Hasta aquí el video, si te gustó deja tu like, compártelo y no olvides suscribirte.